Gracias, excelente tarde amigos de Radio y Televisión de Veracruz. Yo me encuentro en lo que es la autopista Villahermosa, Coatzacoalco, está totalmente colapsado el tráfico, ha habido deslaves desde la mañana, desde las 5 de la mañana, vehículos se han quedado totalmente varados, se reportan cerca de 4, pero la más importante es en la zona de Madiza, cerca del municipio de Aguadulce. Para ese lugar, también se reportan cerca de 20 las colonias afectadas. El río Aguadulcita incrementó su nivel de máximas aguas ordinarias y desbordó. Se reportan cerca de 20 colonias afectadas. Todavía no hay una cuantificación de daños, obviamente para saber cuántas personas danificadas, cuántas viviendas se encuentran bajo el agua. Lo que sí es que son cerca de 24 horas que no paró de llover en la zona sur del estado de Veracruz y eso provocó, pues bueno, el incremento de ríos y arroyos de respuesta rápida y sobre todo los deslaves aquí en las carreteras. No hay paso del estado de Tabasco a Veracruz y viceversa. En lo que es la autopista Nuevo Tiapa, Cozuleacá, que a la altura del municipio de Iguatlán de Surese, también se reportan otros socavones. Y es que las lluvias y todo lo que trajo el frente frío número 8, pues bueno, continúa causando afectaciones en la zona sur del estado de Veracruz. Yo regreso con ustedes hasta la capital del estado.